Nosotros trabajamos, mejor dicho, tenemos grupos los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21. Nosotros tenemos un preámbulo, que nosotros comenzamos diciendo alcohólico, es una comunidad de personas que comparte su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver sus problemas comunes, ayudar a otros y recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión, cuota, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólico Anónimo no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o organización, algunas. No desea intervenir en controversia, no respanda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Con este preámbulo nosotros empezamos la reunión todos los días y estábamos para ello, nosotros servimos porque servimos y crecemos a la vez, ayudando a otros y siempre esperando que pasen en esa puerta, sabiendo cómo está hoy la situación crítica, que todo... Yo personalmente lo hacía cuando tenía problemas, acudía al alcohol y hoy que estoy sin alcohol puedo tratar los problemas y llevarlo adelante. ¿Esta agrupación es tanto para mujeres como para hombres? Sí, Alcohólico Anónimo, un grupo de hombres y mujeres que se mantienen sobrios para ayudar a aquel que no necesita. Y bueno, nos decían, están tres días a la mañana, a la semana de alguna manera funcionando aquí en Santo Tomé. Bueno, ¿cómo se trabaja en un día de juntada? Bueno, en los días, como decía José, se juntan tres días a la semana donde hacemos una reunión cerrada en la cual compartimos mutuas experiencias, ¿no? Que son muy semejantes cuando empezamos a conversar, muy parecidos a lo que ha sido nuestro actualismo, ¿no? Se ve reflejada en otros compañeros, ¿no? Esta es una comunidad que hace 88 años fue fundada. Lo importante es que se dé el mensaje, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchos compañeros que son cruzados, o sea, que empiezan con el alcohol y siguen el tema de la droga. Lo que sí cabe acotar, que yo creo que es muy importante, es el tema de qué es el alcoholismo, ¿no es cierto? El alcoholismo consiste en que uno toma una copa y no puede parar. O sea, no hay necesidad de que esté tirado, como se imagina a cualquier alcohólico, en la vía, en lo último. Basta con saber de que no puede manejar el tema del alcohol. Es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud determinó en el año 1952, resolución número 330, que es una enfermedad. Que consiste en eso, en simplemente no poder parar que otra persona normal sí lo pueda hacer. En eso consiste el alcoholismo. Bueno, la importancia, ¿no?, de contar justamente con un grupo de apoyo y como ustedes decían, que están todos en la misma o prácticamente en la misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, preguntaba cómo opera, cómo trabajamos. Bueno, es un grupo que compartimos experiencia. O sea, no hay nada mejor para ayudar a otro alcohólico que el alcohólico mismo. O sea, no hay nada mejor para ayudar a otro alcohólico que el alcohólico que el alcohólico es una enfermedad.